...delantero, dos en el posterior y cuatro salidas sobre las alas. Por favor, localice la salida más próxima a su asiento. De ser necesario un sistema de iluminación de emergencia, lo guiará así a las mismas. Proceda de acuerdo a las instrucciones de la tripulación. En caso de una evacuación, este aircraft ha tenido ocho de emergencias que están claramente mal. Es muy importante usar tu masa de oxígeno primero, antes de asistir a otros. Para su seguridad, le solicitamos leer atentamente la cartilla que se encuentra ubicada en el bolsillo presente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Les solicitamos permanecer sentados durante todo el vuelo, con su tapabocas colocado y trasladado a los desaparecidos, manteniendo distancia prudencial entre pasajeros. Asimismo, les informamos que los baños habilitados se encontrarán disponibles cuando el cartel de los pasajeros se haya apagado. Eviten por más fila en los pasillos observando el cartel indicador de baño ocupado. Si debieran descartar un barbijo, por favor, utilice la bolsa de mareo que se encuentra en el bolsinerón frente a su centro. Agradecemos su colaboración y el cumplimiento de estas medidas y compartimos con el resto de los miembros de la Alianza Tai Chi. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! Bienvenidos a la ciudad de Córdoba Recuerde siempre mantener la distancia provincial recitando el espacio personal del resto de los pasajeros Siniste permanecer parado en el pasajero Mandeja siempre colocado y el tapabocas para desembarcar Gracias por ver el video